el deportista de Bogotá de Antioquia entonces ahí tengo 4.150 a la última recta a ver quién viene para la tercera posición Antioquia aparece el deportista Gustavo García con el número 227 a ver quién viene para la segunda ronda de la manga número 150 es para la categoría Máster ahí aparece el corredor de Antioquia pero la primera posición, número 6, Gabriel Castellón el Salud Trek ahora se viene para la segunda posición Caldas el número 4,48 Julián el Rude Martínez la persona más cercana que yo tengo es Juan Lugo entonces él no, exactamente él está ahora en Fénix sí, sí, sí abajo, sí, allá gracias bien, bien gracias en este momento vamos a ver que pasa para la segunda Fénix y Fénix número 571 Pasa Palo O'Aria ahí va el Tortuga el hombre del Quindío número 560 Fénix aparece Freddy Pela de la Generalda aquí si quiero pues yo te paso un teléfono para que te contactes con él de la categoría Máster a ver quién viene para la cuarta posición de Oriente que viene con el número 6 listo listo mi hermano bueno un abrazo chau chau gracias por llamar